La canica, porque como no tiene, le falla aquí un en medio, le falta el enlace para colocar y poner el viento Pues mira, le hemos puesto una canica y un nudo en alombra y atado aquí y perfecto, te queda súper tensado Esta sería la maca, la... Esta es la maca, la de The Hammock, la BB Travel Y luego este es el underkill también que le hice cómo hacerlo en el... hay un vídeo ahí en el canal también Y nada, una comodidad, hasta ahora yo había dormido con otras hamacas, más pequeñas y de esta, de la D de Tramol, vamos, totalmente aconsejable Y más en ferrogar, atención, ¿cómo es? Atención, calidad y... Y atención, no, lo han dicho aquí, ¿cómo han dicho hoy? Calidad, si queréis calidad y atención en ferrogar, punto ver Bueno, ábrelo para que se vea un poco el interior, la verdad que es muy cómoda Y lo de la mosquitera, también hay que reconocer que tiene aquí sus accesorios para colgar Ahí, ayer le puse, lo que pasa que al final acabé quitándoselo, ¿no? Porque como pesa mucho el cuchillo que llevaba, se venía bastante para abajo Pero tiene aquí para colocar un viento arriba y poder poner sobre todo el frontal y lo que quieras No, la verdad que está muy bien Aquí tiene también un bolsillo, increíble, y aquí otro Y que es lo que siempre aconsejo llevar en la hamaca si duermes con compañía Dos tapones, siempre en la hamaca, siempre Y nada, el saco Altus del ejército Y es que sobre todo la amplitud, lo bueno que tienes es... Es la amplitud, no se te queda cerrada al poner esto y llevarla en la mosquitera no se te cierra tanto Sí, sí ¿Y por qué no lo has puesto lo de las varillas? Tiene, sí, sí que tiene Ah, sí, lo que pasa es que no le he puesto el central, bueno, pues mira Y... Pues nada, muy bien, y aquí le has puesto otro tap más para que cerrarlo Exactamente, y le hemos con el poncho, el poncho uno de los... el top 5 para la supervivencia También hay otro vídeo Pues... bueno, pues queda perfecto para tapar la parte final que quedaba nada Justo para evitar que se mojara durante la noche porque ha llovido toda la noche Pues aseguré con eso Y ya por lo menos proteges aquí y quieras que no, también se nota Se nota aquí la zona seca y mojado, es importantísimo Tú pones aquí la mochila, lo que es, mira, date cuenta aquí Y mira, Jorge, no muevas la mano ¿Te has quedado que justo a 5 dedos tú ya hay una letrina de conejos? Sí, sí ¿Eh? Todo esto son cagadillas de conejos Que también se puede utilizar de yesca, además Efectivamente, sí Y si puedes hacer también resina primitiva con un poco de calor Correcto, correcto Y resina Y bueno, al final la naturaleza es lo que te provee de todo Lo provee siempre Bueno, ya sabemos que aquí es una zona del conejo, sería de... en donde va, viene a cagar, no a comer Sí, no, no, esas son las letrinas, ahí viene siempre a defecar Y bueno, además marca las zonas Mira, ya sabemos que aquí vendría por la noche, a lo mejor... Sería un buen momento para poner aquí una trampa o algo Correcto Bueno, eso no lo pondremos en el vídeo Eso no Así que acordamos en el vídeo Gracias